Ay, pero grabe la cruz, yo creo que la tuve Solo me faltan 5 videos y me sueltan Me tienen secuestrado Hoy día vamos a hacer una dinámica muy divertida Consistida En divertirse Y en preguntarle a la gente si es que conocen Esta canción Soy una Marcia No En realidad no la he puesto, tampoco la vamos a editar Porque me va a perder No sé de qué estoy hablando A ver, grabalo A ver, grabalo un emoji Cruz ¿Qué opinas del sexo? No sé qué está pasando Mira, ese es el local En el tercer piso Hay que entrar, hay que entrar Oye, papá van a entrar No, no, no le está poniendo No, no le está poniendo No le está poniendo El que no le está poniendo Salve la rima, salve la rima ¿Cómo? 3, 2, 3, 1, 2, 5 No lo muevas de hecho papi Hay una bala de hoy La voy a reventar, ven chicos El exterior no lo es todo No hay que, viste que va a irlo incluso Mañana vamos a escoger que acabara de ir a llumiar Enfa, siempre los viste a todos Apareil a visitar точно el sitio Mostrán 3, shop travelling M25C Pues dónde vamos, por dónde Cára de que hará Enquee de que vas a bailar Varios vídeos ¡Gracias! 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 Sí, hay una roca Creo que hay una roca Creo que hay una roca ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué opinas hoy del Mr.Satman3? ¿Qué opinas tú del club de pesca? Ahí, más o menos ¿Qué opinas Payasito? ¿En qué opinas Payasito? ¿En qué opinas Payasito? ¿En qué opinas Payasito? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer sonido y nos vamos ¿Vamos? Sí, solos ¿Qué marca del balso? ¡Mano! ¡Oye, Malito! Te pasé la dirección hace rato y me vuelvas a pedir la dirección ¿Qué le dirías? Que revise el chat, mano ¿Pero qué le dirías? Que en vez de pedir nuevamente la dirección ¡Pero mira acá! ¿Qué le dirías? Malito, revisa el chat, pez, no seas malito Baudicio Balanzuela ¿Cómo que te faltó una intentante? No sé Yo creo que nos queda hacerla acá Haciendo pasarla Oh, yo lo conozco ¿Qué opinas Payasito? ¿Qué opinas Payasito? No abren No abren puertas Y ahora sí abrieron puertas ¿Qué opinas? ¡Qué opinas》 Sí No se hagan ¿Cómo que te hagan? 2 3 que da esta cerrado eso va? corbatas es que no cuando sobran esas chicas te bailan como que la que ven a hacer es un maravar si alguien queremos pegar es no hay balada en la pantalla de aca tambien podemos ponerlo no? arriba? osea en la pantalla de aca que fue gente el backtakes oye pero de cuenta que no salió el que se me olvidó ah osea el local aca pe compagente bien sobrina cuidando la casa miren ahi la comedia de la sobrina ahora si vamos a pegar que fue contapolis? aca pe sobrinilla aca aca sobrino pero no tengo manos oye que opine de la monster verde energía ahi esta la sobrina ya se lo va al revés sobrino nunca he utilizado este la boca todas compare pero pe sobrinilla no ahi esta esta en todos esos flyers bro se esta cayendo tijera bro una tijera de plaza veo en octubre se cumple un año mas de luna tonto de verdad? si hoy es un año mas de luna tonto que peor osea justo no estamos coincidiendo ya se cumple en octubre también nunca te crees de lo que te diga ahora en la guia es que yo se de lore el lore de gabriela? si cual es el lore de gabriela? si ahi tambien pegamos? ahi tambien pegamos a seguro? si buenas noches el encargado el encargado no 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 como que opina? t-pose sot-pose es una t-pose la nota es que estamos haciendo pruebas de sonido ni siquiera comenzamos llego sin calciación de la nada y ya para abajo tendremos que esperar un rato nos han vetado ¿Qué opinas Elena? Yo siento que Elena es la protagonista Soy el pop Ese es el pop Ese es el pop de Elena Sí, ese No, vamos a salir de ese pop Ahora soy el güey Ahora es el güey Dale Adiós Bueno, ahora soy el dueño Sí Quiero bajar ¿Qué opinas? Me voy a matar güey No sé, vine desde el equipo Yo he perdido más que todos estos conchasumare que iban a tocar Pero bueno, yo he perdido 300 lucas Sijo a los tomos que me pagan esos 300 lucas No, no se dan así de cabones De Lima, si habrá alguna rock para tocar Sí güey ese día más atlas porque concha tu madre opinas de lo que acaba de suceder es muy triste pero se va a reprogramar tengo entendido bueno bajen bajamos bueno eso es un blog que va a salir por youtube bueno nos jodimos creo que se mueve el local ojalá se mueve el local grabame yo grabando y tu grabame yo que? tu eres? tu eres? tu eres el de los videos? si yo tambien soy que opinas? chelo de mierda otra opinión? horrible estoy sad estoy sad man? estoy sad man parte 3 parte 3 nos jodimos escuchan los tambos puede ser que lo cancelen pero el plan es tocar en de mozart cerca es una sala de ensayo con aforo para nosotros los que estamos presentes pero igualmente el concierto lo vamos a reprogramar pero si gustan escuchar a las bandas que iban a tocar hoy esta mozart se siente reducido de 10 y media a 1 cerca de aqui si esta cerca gente si entonces cual es el plan? el plan es ir a hacer alla la tocada osea aca ya fue ya fue movernos para a de mozart que esta por el castillo y el castillo que esta cerca aqui no vamos a ir todos tenemos que ir todos tenemos que ir todos tenemos que ir todos levanta la mano cambio de local se animan o no? vamos a ir a de mozart vamos a tocar por el castillo bien 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 si se rock ya va a ser un cambio de local esta bien bueno vamonos aca estamos viendo la de mozart pasamos el evento ohhh ah 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 Como dice, como dice, mano arriba, para Kai, mano arriba, para Jaguets, mano arriba, para Kari, como dice, como dice. ¡Una pregunta para que me diga, para vos! ¡Una pregunta para que me diga, para vos! A los chicos fotógrafos también pueden filmar, es una oportunidad, pero hay la patada, pero tiene que ser de adentro, de atrás, porque ahora que todo va la fin. ¡Para los brazos! 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 Un salido para todos los que respetan a las mujeres. ¿Qué pasa, Luchia de 380? ¡Las otras se salen para venir! ¡Gon Hijo! ¡Yo soy Arequipeño! ¡Cómo están estas chicas! ¿Cómo va? ¡Vitamina C! ¡Hijo de nuevo Arequipeño! ¡Un saludo a mi huevo! ¡Un saludo a mi huevo! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guardenlo! ¡Helena Thompson! ¡Sereno! ¡Listo! 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 ¡Ya Listos! O que gailo... remáncio Times ¡Qué sola! ¡Suscríbete! 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 Chicos, alguien puede presarse una guitarra por aclamar ¡Fuck that no! 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 ¡ ¡Baila, chile, baila! ¡Baila, chile, baila! ¡Baila, chile, baila! ¡Mr. Zatman lo es todo, weón! ¡Laredo, Laredo! ¡Baila, chile, baila! ¡Baila, chile, baila! ¡Baila, chile, baila! ¡Baila, chile! ¡Baila, chile, baila! 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 ¿Qué opinas? Bueno... ...misejero con dos. Es un vlog. Hola, ¿qué tal? Esto es de puta madre, lo que hoy pasó fue muy histórico. Ojalá lo hayas grabado desde el comienzo y no solamente lo hayas comenzado desde el final, ¿no? ¿Y cómo se escuchó esta última banda? Muy bueno. Estaba bien. Pero... Era una locura. Sino que ya, este... ¿Cómo hacemos? Ya salía del horario que... No, no tanto por él, sino que ya la gente se salía. Sí, a la hora. Sí... Cruz. Hola. ¿Qué opinas? Nos encontramos con Miguel. Nos encontramos con Miguel frente al castillo. Donde tenemos la foto con Mickey. Eso. Donde hicimos el concierto de presentación de Elena Thompson. Yo y Elena Thompson cumplió un año. ¿Quién te besaba? ¿No? ¿Quién te besaba? Alguien me besaba. Es un misterio. Despide. Despide el video. Ya, que... Adiós, gente. Muchas gracias por todo. Ya... Es el video que vamos a poner. El video bueno. Pero no se vio. Puta madre. Ok. Bueno, gente. Se encontró. Y se puede lograr. Esa es la parte... Despide el video, despide el video. Chau. Es el video. Y no lo sé. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!